Las reuniones familiares y de amigos se incrementan durante estas fiestas y vienen acompañadas de muchas cosas, personajes como Santa Claus, la señora Claus, Rudolf, el reno y la casita de chocolate, entre otras figuras de la temporada, quienes a través de ellas comparten un ameno momento. Así lo han dado a conocer muchos comerciantes de estos productos. Los guatemaltecos nos caracterizamos por ser muy ingeniosos a la hora de buscar alternativas para salir adelante. Y muestra de ello son las piñatas con motivos navideños, las cuales se han ido estableciendo en los gustos de los más pequeños y grandes. Y es que, como lo aseguran comerciantes, estos productos que se venden durante la temporada no son únicamente para celebrar cumpleaños, sino también para tener una excusa para compartir en familia. De esa manera lo usan para unir a la familia, a los niños, tal vez se juntan en la casa de los abuelos o de algún pariente, se juntan a los niños y las quiebran. Las piñatas oscilan entre los 10 y 125 quetzales, dependiendo el tamaño de las mismas. Y una de las piñatas que llama la atención es la famosa estrella de Navidad, la cual consta de siete picos y se ha convertido en un ícono de estas festividades. Sí, el 24 de diciembre se usan, también en lo que son las posadas, cuando llega a la posada alguna vivienda, entonces ahí las quiebran después de recibir la posada. Y el 31 de diciembre también las quiebran en familia, verdad, las personas. Comerciantes resaltan que la demanda de las personas por estas piñatas se incrementa durante los días 22, 23 y 24 de diciembre. Se incrementa a raíz de que las familias se unen, verdad, y en celebración con los niños, pues quiebran una supiñata a la medianoche del 24, verdad. Podemos observar que hay diferentes motivos, por ejemplo, podemos ver a Rodolfo el Reno, a Santa Claus, ¿qué otros personajes también realizan? También tenemos el Grinch, la Mamá Claus, incluso hay galletas de jengibre, hay casitas de chocolate, verdad, y estrellas también, que son las tradicionales navideñas, verdad.